La cuestión era que si iba a ser candidato o en los puestos de salida. Las razones por las cuales renuncié a la política en primera línea era una cuestión de incompatibilidad. Una cuestión de incompatibilidad que, a menos que la ley cambie, en este sentido es un poco absurdo, porque, mire usted, le voy a contar, lo dice el reglamento hipotecario, pero es algo muy curioso. Yo entiendo esa cuestión, a lo mejor, antiguamente, porque el cargo que yo ostento, efectivamente, antes tenía una consecuencia decisoria importante que podían afectar a la incompatibilidad legal del servicio. Pero hoy día no lo es. Hoy día el responsable es el registrador, y es quien tiene la potestad. Y es más, no existe incompatibilidad, por ejemplo, para el registrador. El propio presidente del Gobierno es registrador de la propiedad y no tiene incompatibilidad de ser presidente de la nación. Con lo cual, sin embargo, un sustituto de un municipio de San Roque pues sí tiene esa incompatibilidad, porque así lo dice el reglamento y es algo que no se ha derogado. Yo creo que es por cuestión de importancia, como somos un empleado, no se han parado a pensar, vamos a cambiar esto, no, vamos a modificar. En cualquier caso, la incompatibilidad existe, pero también la ley me ampara. Es decir, si mi opción fuese dedicarme a la política en pleno, también tengo la opción de pedir una excedencia y me ampara la ley en ese sentido. Lo que ocurre es que yo siempre he dicho que en política, y ese han sido siempre mi objetivo, era servir a la sociedad por un tiempo que tú entendieses que era el adecuado y, digamos, también cuando no afecte también al tema personal. Es decir, yo en mi situación personal de mis ingresos económicos no me parecía, ni nunca me ha parecido digno de decir o ponerlo como justificante, si yo gano aquí esto, tengo que ganar esto en el ayuntamiento. Mire usted, porque la opción de servir es propia de uno y no hacerla como en beneficio de decir, oye, pues a mí me da igual servir o no servir porque voy a ganar lo mismo. Y entonces, ante esa opción, yo tenía que también anteponer a mi familia. Y digo que esas circunstancias se siguen dando ahora. Yo no descarto nada, es decir, no descarto nada porque bueno, hoy mis circunstancias también son distintas, mis circunstancias familiares también son distintas, la política me encanta. No quiero decir con esto que pueda encabezar la lista, porque entiendo de que la lista la debe de encabezar la persona, el candidato más adecuado y en eso no tengo por qué ser. O sea, yo no he llegado a la presidencia para encabezar una lista, he llegado a la presidencia para impulsar más aún, si cabe, el partido y conseguir con ello, pues, mejores metas de poder. O sea, mi actuación es trabajar por la sociedad y el medio y el mecanismo que utilizo es el Partido Popular, al cual siempre he estado identificado. Yo le voy a dar un nombre que he escuchado yo hace unos cuantos días como posible candidata del PP a las próximas elecciones, Pilar Cuartero. Mire usted, Pilar Cuartero es una compañera del partido, como hay otras muchas, pero le aseguro que ese debate no está en el Partido Popular. No se ha iniciado todavía. No se ha iniciado el Partido Popular. Tal vez en las personas que tenemos responsabilidad sí tenemos, digamos, internamente, no nombres, sino la obligación de que una de las cosas, indudablemente, a corto plazo, que tenemos que hacer en el partido es definir quién va a ser el candidato, porque, ya digo, por pura estrategia, a un candidato no se le prepara en dos días ni se le presenta a la sociedad en dos meses antes. Yo entiendo que por eficacia del candidato ya no estamos en los tiempos de los inicios de la democracia, cuando no íbamos a buscar a las barriadas candidatos. El Partido Popular tiene una solidez, tiene una estructura importante y tiene personas que lo conforman, ya sean militantes de base o sean militantes que actualmente están, digamos, al frente del partido o con cargos públicos que pueden ser perfectamente candidatos. Pero le aseguro que ese debate aún no se ha generado. Sí le puedo decir que, por mi parte, como presidente, sé que es un debate que tenemos que afrontar en breve, porque en mí está la responsabilidad de que ofrezcamos a la sociedad sanroqueña un candidato digno y un candidato bueno para alcalde de San Roque. ¿Hay líneas generales? Perdona, ¿hay líneas generales desde, a lo mejor, la dirección de Cádiz o gente joven, gente con experiencia, hombre-mujer? No hay ningún tipo de directriz. Es un proceso interno del PP de San Roque. Yo, los años que he sido presidente, que han sido muchos, después de dejar de ser presidente, fui presidente del Comité Electoral a excepción de cuatro años atrás. O sea, que precisamente esa responsabilidad la ha tenido tanto cuando era presidente como cuando fui presidente del Comité Electoral. Jamás, jamás hemos tenido una imposición de Cádiz de decirnos que tiene que ser fulano, tiene que ser mengano o estas líneas. Es decir, entiendo que los partidos locales y el Partido Popular son los que tienen la suficientemente autonomía, tienen la suficientemente preparación y saber establecer la estrategia adecuada para presentar al candidato más digno. Es decir, jamás. Es decir, como pura estrategia política, le digo que tenemos que buscar al candidato más idóneo en cuanto a que sea conocido, que tenga capacidad para representar San Roque dignamente, que sea una persona preparada, que sea una persona que seamos capaces de convencer a más de esos cinco que nos faltaron. La última vez. La última vez. Y, en definitiva, esa es la estrategia de cualquier otro candidato. Yo le podría definir el perfil, el nombre. No lo puedo definir porque no es un debate que se haya generado en el partido. En este sentido, el nombre de Fernando Palma parece también descartado por sí mismo casi, ¿no? Le digo que no se descarta a nadie porque cualquier persona tendremos que valorar en su momento cuál es la persona más adecuada para afrontar. Y también, en ese caso, pues también depende mucho de la decisión personal de cada uno de los que creamos que puedan ser los más adecuados. A lo mejor pueden pensar que lo soy yo y entonces será en ese momento donde digo, mire usted, pues lo siento porque mi servicio llega hasta aquí, pero ya lo tuve en ocasiones poder haber liderado el partido y no lo fui, y fui presidente y no fui nunca al candidato. No entiendo por qué tiene que identificarse al presidente con el candidato. En algunos casos puede coincidir, pero no siempre. ¿Ha evolucionado mucho el partido desde su última presidencia hasta el 2001? ¿Diez años después? Aunque haya seguido vinculado al Partido Popular, ¿cómo ha cambiado? Hombre, claro que ha evolucionado mucho. Ahora diríamos que, primero, ha evolucionado porque se incorporan gente nueva, se incorpora capital humano nuevo y eso hace que, bueno, que el partido, pues cuando en un partido se incorporan gente y aportan ideas, indudablemente se dinamiza y cambia, es decir, evoluciona en los aspectos. No cabe duda que las nuevas tecnologías también han evolucionado y hacen influir. Hoy día nosotros, yo me acuerdo en la época, teníamos que estar vía teléfono y nos gastábamos un dineral en teléfono. Hoy día con los MSM y los mensajes y los correos electrónicos y tal, llega la noticia mucho más eficaz. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que hasta en la estructura del partido tienes que tener la persona adecuada para que sepa apoyando y que sepa hacer esa gestión. Es decir, el secretario de comunicación del partido es tan importante como lo era, lo podía hacer el presidente o el secretario, con lo cual, por supuesto, que ha evolucionado mucho. Después ha evolucionado también un poco la forma de hacer política en general. Es decir, nosotros, tal vez en esa época, no, por lo menos en la experiencia que yo tuve, y hasta que fui concejal en el gobierno, que fue que a los seis meses lo dejé, con lo cual no pude disfrutar de ser, digamos, concejal en el gobierno, sino que lo fui en un periodo muy breve. Bueno, nosotros, digamos, la forma de trabajar hacia la sociedad era distinta también porque representábamos en ese momento también la oposición, y era mucho más difícil, mucho más difícil para nosotros. Es decir, yo recuerdo, no de frustraciones, pero sí de cuando uno se mete en política para trabajar por los demás y encima te ofreces para trabajar y te rechazan, eso duele más que si te equivocas en alguna actuación, porque mi espíritu siempre ha sido de servir, y yo recuerdo en mi etapa inicial, que a lo mejor vía teléfono o vía amistades, mira, que quiero reunirme con la asociación tal, o mira, con un grupo de pensionistas tal, y de una forma u otra me decían que no, me decían que no, bueno, porque la sociedad sanroqueña, cuando era de la oposición, estaba muy influenciada por el gobierno. Ya eso ha cambiado, eso ha cambiado. Ha cambiado la sociedad también. Eso, el haber tenido capacidad de gobernar, el que el ciudadano haya visto que no éramos el lobo, sino que somos ciudadanos de San Roque, preocupados por la situación de San Roque, y preocupados como pueda estar cualquier otro concejal o cualquier otro miembro del partido. Eso ha hecho que la sociedad evolucione y que la sociedad se enriquezca de que la democracia es esa. Le voy a pedir muy brevemente, porque nos estamos cerrando sin tiempo, también comentar algo de la actualidad, es ese problema con el Plan General de Ordenación Urbana, ese rechazo al arquitecto redactor Luis Recuenco. Muy brevemente, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Usted ha sido concejal de urbanismo? Sí, yo fui concejal de urbanismo en el gobierno, ya digo, seis meses. Pero en esa etapa, bueno, estuve dos periodos, porque todos recordaréis que fui concejal de urbanismo con el Partido Socialista, cuando se conformó el gobierno de coalición entre el PSOE y el Partido Popular. Después se conformó la moción de censura y fui concejal con el nuevo equipo, fui concejal de urbanismo, y que fue cuando, al poco tiempo, dimití. Precisamente en la etapa que gobernamos con el Partido Socialista fue cuando se aprobó la aprobación, el avance del Plan General. La contratación había sido anterior por parte del anterior gobierno de Andrés Merchan. y a mí me tocó, pues, vivir un poco todo el trámite de publicidad, de lo que era el avance, digamos, la labor de publicidad del plan. Es decir, esta es la propuesta. Recuerdo en esa época que tuvimos muchísimas reuniones con colectivos, con asociaciones, se llevó por las barriadas, y a mí me tocó esa labor. La situación actual, pues, lamentablemente, estamos en una situación que después de casi 14 años pues aún no tenga plan. Y tengo que decir una cosa, y no se dice, pero esa es la realidad. Es decir, si usted coge cualquier informe de una licencia, le dicen que el plan general es del 2000. ¿Usted sabe quién era el concejal del urbanismo del año 2000? Era yo este que os habla. ¿Y sabe usted por qué? Porque aunque el plan general era del año 87, en mi etapa, en un ejercicio de responsabilidad, lo que hice fue cumplir la sentencia que decía sobre la nulidad del plan del 87. Del 87. Y se consensuó con Cádiz el hacer un texto refundido de todo lo que se había hecho desde el 87 hasta el 2000. Se consiguió con una actitud de consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular de llevar y aprobar un plan general que es el actual vigente, independientemente que sea adaptado a la actual legislación al POTA.